¿Qué es el infierno? Una pregunta esencial. ¿Qué es el infierno? Y el Señor Jesús responde en Marcos 9, 48. El infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el texto se ven tres asuntos. Un lugar, el infierno. Un castigo donde el gusano de ellos no muere y hay fuego. Una duración nunca se apaga. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Jesús es amor. Y en su amor dice estas palabras porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvar. Entonces presenta las consecuencias de aquellos que rehúsan el don de Dios. Y en ese sentido podemos ver nuestra propia experiencia. Vivimos en un valle de lágrimas. Constantemente hay adversidades en nuestras vidas. Dios permite el dolor, la enfermedad, la quiebra, las frustraciones. Todas esas adversidades Dios las permite con un objeto para llamar el hombre al arrepentimiento. Es decir, que las adversidades y el llamado tienen un mensaje. El Dios de las santas escrituras, el Dios de la Biblia es un padre reconciliable. Resumo el pensamiento. Él envía adversidades, te duele, tú tienes problemas, aflicciones, para que vuelvas a Él. Y entonces Él es salvarte. Es decir, que es reconciliable. Más aún, nuestra propia experiencia nos dice cuando vemos hombres saludables, fuertes, multimillonarios, que viven a pedir de boca con placeres y placeres, y al final aún los mejores terminan en una profunda miseria. Muerte, infierno, ruina y destrucción. Aún así, las adversidades en este mundo no son continuas. Hemos tenido y hemos de tener problemas, pero no son continuas. Siempre aparece alguien que nos consuela, o la aflicción termina y viene un estado de gozo, de alegría. De alguna manera viene alivio a nosotros. Ahora, ¿para qué decimos todo esto? Para hacer un contraste. En el infierno nada alivia. Toda esperanza o expectativa de ser consolado desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque el infierno es un lugar donde no está la presencia de Dios. Ahora mismo, en esta tierra, a pesar de las maldades, de los problemas, de las culpas nuestras, de nuestros pecados, transgresiones y rebeldías, Dios no ha apartado su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Toda la creación está llena de sus misericordias. Es decir, que la presencia de Dios está buscando que los hombres se arrepientan. Pero en el infierno ya no más. La esperanza de consuelo desaparece. ¿Y cómo es eso que hay un fuego? Bueno, los hombres preparan fuego, pero este no es un fuego preparado por los hombres. Es un fuego preparado por Dios. Los hombres son capaces de hacer fuego en el agua. Cuando un barco tiene problemas, entonces viene alguien con una soldadura y debajo del agua hacen fuego. Imagínese usted que el hombre potente haga un fuego para quemar las almas de los hombres y que los hombres siempre estarían quemándose. Serán excluidos de la presencia de Dios. Y como dice nuestro Señor en aquel pasaje, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Cuando veáis a tus familiares salvos. Cuando vean a los hombres que son salvos. Y como dice el Señor, cuando veáis a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David, en gloria, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, será un lugar de donde se manifiesta la ira de Dios contra el diablo, los demonios y todos aquellos que se fueron en contra de Cristo y a favor del mundo y de los demonios. Amado hermano, ¿sabe que tú eso qué significa? Que tu fe vale más que todo el dinero y todo el oro que pueda tener una persona en la tierra. Tu fe vale mucho más que eso. Sin olvidar que el camino contrario al infierno es estrecho. No te sorprendas de que tendremos dificultades. No te sorprendas de eso. Pero al mismo tiempo, aquí hablando del infierno en labios, en los hermosos y dulces labios de nuestro Señor Jesucristo, mencionando y hablando lo que es el infierno, tiene un mensaje entre líneas. Que Dios quiere salvar. Así que al final concluimos. ¿Qué es el infierno? El infierno donde el gusano de los incrédulos no muere y el fuego nunca se apaga. Como oramos, con acciones de gracias. Señor, gracias por darnos las santas escrituras, por revelarnos tu mente y tu voluntad por escrito, por ponerle nuestro idioma. Gracias por el ministerio de tu Santo Espíritu, que nos ha hecho entender y confiar en tu bendita palabra. Con esto concluimos. Oh Señor, sálvanos. Amén. 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 Amén.